Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar La cena se enfríó en su plato y alguien la escuchó llorar Déjenla que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Todo le recuerda algo Que vivió hace tiempo atrás Es difícil olvidarlo Pero igual lo va a intentar En su casa ven la pena Ya no lo puede ocultar Quieren ayudarla en algo Y ella no quiere contar Déjenla que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Déjenla que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar La tristeza que el amor le da